Fíjate, yo lo conocí en las salas universitarias Artemio, un joven... Artemio Flores Flores no solo fue trabajador de la Universidad Nacional de San Martín, también estuvo a punto de terminar la carrera de Ciencias de la Comunicación en una reconocida universidad privada. Esta mañana, sus ex profesores describieron al choche cuando se encontraba en las aulas. Ernesto Calderón Neira enseñó a Arti y habló de su temprana desaparición. Sí, lamentablemente una triste noticia al recibir y conocer que Artemio falleció el sábado aproximadamente 12 del mediodía. Nos tomó a todos de verdad de sorpresa porque habíamos visto un avance, un recuperamiento, pero lamentablemente el accidente que tuvo, creo que no pudo salir ya de la última operación que tenía programado. ¿Recuerda de él como alumno que parte de su docencia de usted? Fíjate, yo lo conocí en las salas universitarias Artemio, un joven inquieto, predispuesto a recibir todas las recomendaciones de los cursos que llevó conmigo, y era bien intrépido, y estaba en todo momento averiguando para poder lograr hacer el trabajo, quizás lo mejor que él quería hacer, y hasta en varias oportunidades a mi domicilio fue y conversamos, no como docente ni alumno, sino como amigo, y dándole las recomendaciones para que él haga, investigue y resuelva el trabajo encomendado. Entonces, hemos perdido un ser humano, social, una buena persona, que siempre estaba dispuesta a servir a la gente, y creo que esa es una de las cosas que más puedo yo destacar de Artemio en este momento. Por su parte, Marden Rodríguez Vega, docente de Artemio Flores, dijo que antes de su accidente, el choche venía realizando su tesis para graduarse como bachiller, y durante todo ese tiempo lo buscaba de manera insistente. Todos los días se iba a mi casa para revisar su tesis, y a veces, uno ahora se siente mal, por ejemplo, no haberlo revisado, no haberlo revisado, no haber hecho, y yo mentí esa oportunidad de decirle, ya está hecho. Y otra vez, me dijo igual, no has revisado, y como lo sabía, o sea, algo que yo no lo entendí, ¿por qué no lo sabía? No lo revisaba, profesor, y entonces le revisaba el título, cambia de título, cambiaba, y otra vez venía. Y creo que hay una nostalgia, obviamente, por querer hacer rápido las cosas, él quería hacer rápido todo, y creo que ahora dio la razón, presagiaba, creo, su muerte, presagiaba algo que le iba a quitar tiempo. Y me imagino que la tesis está ahí, él lo tiene. Y no quiero que esta salida, o esta caída, o esta muerte, nos convertimos en ácido, ¿no? Ha sido bueno. Para mí siempre será un tipo muy vehemente, no terco, sino es un tipo con fuerza, con temple, que quería hacer las cosas, y creo que eso sería un recuerdo grato de Artemio, que era pata conmigo, era un tipo que se iba a la casa, estaba bonita la casa, ¿qué hacemos? O sea, eso es, o sea, era un tipo, y por algo su chapa era choche, o sea, era muy agraciado, muy contento, sin él, que había con todo lo que quería hacer. Finalmente, Hans Reategui, amigo de Artemio, dijo que siempre lo recordará al choche, porque su amistad comenzó hace muchos años, donde vivieron muchas alegrías. Acababa de fallecer realmente, es una patrilla muy dolida. Yo soy una persona que he sido amigo de él, lo conocí justamente más o menos en 1992, cuando éramos estudiantes en la ciudad de Lima, en el Instituto Sistemas Perú, habíamos ido a dar el examen de admisión, y ahí pues la afinidad de la gente de la selva, y nos comenzamos a juntar, hicimos una gran amistad con él, con su hermano Leandro, y todo el tiempo que estuvimos estudiando, y estuvimos en la ciudad de Lima, y después acá, bueno, la amistad continuó, y cada uno ya pues, ¿no?, en los diferentes medios de comunicación, pero él siempre fue una persona muy servicial, como todos lo hemos conocido, siempre ha apoyado a todos los medios de comunicación, al programa Enfoque, siempre ha apoyado, siempre ha estado en varios lugares, y realmente es una pérdida que a mí me duele mucho, porque fue muy pegado a mí en los inicios desde los 90, ¿no?, después ya por cuestiones laborales, nos distanciamos un poco, pero volvimos a tener un nuevo reencuentro, ya encontraron las aulas de la Universidad Científica, cuando nos pusimos a estudiar. ¿No recuerda más de Chocho, o cuál es la anécdota más que resalta en ustedes, durante todo este tiempo? Bueno, la verdad, anécdotas hemos tenido bastante, como te digo, desde nuestra época de estudiantes en la ciudad de Lima, nuestra época de estudiantes acá en la Universidad Científica, él era una persona muy multifacética, como decíamos, ¿no?, él quería, hacía varias cosas, y no sé de dónde sacaba tiempo, y tenía un ímpeto de terminar las cosas, es como decir, de repente él malicía que su estadía, en esta tierra iba a ser muy corta, y avanzaba muchas cosas, inclusive los trabajos de la universidad, los hacía ya con anticipación, ¿no?, y una anécdota reciente de esta época, a veces entre compañeros de estudio, siempre tenemos diferentes puntos de vista, y un día se molestó con nosotros, cuando hicimos el festival cinematográfico en CineStar, se había molestado, porque él quería tener toda una visión, y se molestó, y nos eliminó toditos del grupo de WhatsApp, ¿no?, comenzamos en orden, uno por uno, ¿no?, entonces, ¿por qué?, porque nadie tenía que hacer así, tenía muy buenas ideas, siempre era una persona, unas ideas, y era muy detallista.